Hola, bienvenido. Soy Juanma, seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Breaking Branch y 28 cómics después. Hoy está con nosotros nuestro compañero Javi y nos va a contar qué es lo último que ha estado haciendo y cuéntanos. Sí, unas cosillas. A ver, pues vengo aquí a hablaros de Xamarin WeTest, un framework de testing de interfaz de usuario en el que nos ha sido muy útil pues para eso, para hacer temas de pruebas de UI y hacer un recorrido por tu aplicación y tal y poder automatizar esta tarea. En vez de tener que estar cuando vas a probar una aplicación que has desarrollado pues hacer una navegación por toda la aplicación pues puedes automatizar todo eso de vete a tal campo, vete a tal botón y haces una, en definitiva, pues hacer una navegación por la aplicación. Y reproducir eso una vez y otra vez. Sí, eso lo puedes automatizar como que es un script, digamos, y lo puedes reproducir todas las veces que quieras, eso es. Vale. Y para mostrároslo vamos a usar una aplicación de que hicimos, tuvimos la suerte de hacer para Microsoft, fue una demo que se llama Smart Hotel 360, la parte de mobile que está aquí, la podéis ver pública aquí en GitHub y pues la aplicación básicamente es una aplicación típica, digamos, que tiene aquí el, tiene un login que aquí no está, pero que tiene el landing que es el home page, aquí sale un menú que se desplaza desde la izquierda, un navigation bar y después tiene cosas como para hacer reservas y tal y cual. Una aplicación bastante típica, vaya. Un sample bastante completito con todas las típicas funcionalidades que suele tener. Sí, eso es, tiene navegación, tiene menú lateral, tiene tal y pues vemos que es buena para mostrar esto. Paso a mostrar los UI test de cómo lo hemos definido en el propio Visual Studio. Como os contamos, tenemos las distintas páginas, concepto de página de Summary Forms y, por ejemplo, podemos hacer distintos test, probar que hacemos el login bien, pues lo tenemos aquí definido. Ahora os mostraremos cómo tenemos esto aquí con páginas y tal, que no tenemos por qué hacerlo así, pero nosotros hemos decidido hacerlo así porque creíamos que era mejor y, por ejemplo, aquí le decimos, pues asegura que estás en la página de login, pones el usuario y contraseña y avanza hacia la página principal, hacia la página de home. Es un tema muy sencillito, ¿no? Hay otro por ahí más. Sí, eso es lo mínimo que se despache, digamos. Aquí, por ejemplo, ahora tenemos otro más complejo que hace un recorrido casi completo por todas las páginas de la aplicación, que llamaría al de antes, o sea, hace un login, una vez que está en la página, abre el menú lateral desde la izquierda, selecciona en el menú, una vez que está en la página destino, hay un selector de ciudades para hacer booking, pues selecciona una ciudad, continúa, después las fechas y tal, un proceso muy típico que haríamos a la hora de reservar una habitación para un hotel. ¿Podemos en la nación? Sí, claro, por supuesto. A ver, lo tenemos aquí preparado. Vamos a ejecutar este, que es el más completo, el de Booking Test. Tenemos aquí el dispositivo. Podemos ejecutar simplemente aquí. ¿Podemos ver el dispositivo? Sí, el dispositivo pues lo tenemos aquí. Aquí podemos ver exactamente el dispositivo. Uy, vale. Pues ya tenemos aquí lo que se muestra en el dispositivo. Y está haciendo todo. Y ahora, la primera vez que lo ves parece magia y de coño, ¿está el móvil haciendo cosas solo? Pues ahí, como habéis visto, ha pasado al login, nos ha metido el usuario y contraseña que le hemos puesto. ¿Y todo esto cómo lo va haciendo? O sea, ¿cómo sabes en qué parte de la pantalla está y todo eso? Sí, eso es. Tú tienes que definir los elementos que hay de las vistas que tiene la aplicación. Hay una herramienta que solemos usar que nos ayuda, que se llama REPL, que puedes hacerlo aquí en el código, viendo app.repple, que te lanza una línea de una línea de comandos y ahí puedes decirle TRI, por ejemplo, el comando TRI y puedes ver la estructura, la jerarquía de vistas de la aplicación. Entonces, pues puedes seleccionar, pues quiero hacer input en estos campos de texto, por ejemplo, y pulsar un botón que se llama TAL. Entonces, así vas grabando las acciones. Somos capaces de ver qué es lo que hay en la pantalla programáticamente, de alguna forma, y saber qué elementos hay en pantalla y buscarlos de alguna manera y luego interactuar con ellos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, a la hora de buscar un botón, de pulsarlo, lo podemos buscar por el texto que tenga, por la clase del tipo de botón que sea, por un identificador que le hemos dado, un automation ID. Entonces, pues lo vamos, vamos interactuando con esas piezas de la interfaz. Como vemos, aquí ha terminado ya la, ha terminado el test, ha hecho el recorrido completo. Entonces, esto pues sería un test verde, un test bien, porque ha hecho el recorrido completo en la aplicación. Claro. Ah, vale. Ah, no entiendo. Vale. Con esa herramienta, entonces, obtenemos una serie de comandos para navegar por el árbol del TRI. Y nosotros lo que estamos haciendo, hemos arquitecturado todos los testes para que esas sentencias que se lanzan en esa herramienta tengan un sentido más parecido a lo que hay en la aplicación, ¿no? Sí, eso es. Lo que hemos querido crear aquí con esta estructura es algo de alto nivel, que después nos permita hacer algo así, algo más de, haz esto, vea esta página y en esta página haz esto. Vale, o sea, una forma decente y buena de arquitecturar los testes, porque evidentemente si tenemos todos esos comandos uno detrás de otro, es muy difícil de leer, ¿no? Efectivamente, después de haber hecho varios proyectos, pues hemos considerado, obviamente cada uno tendrá su forma, pero hemos considerado que esta es una buena forma de hacerlo. Por ejemplo, aquí en la página de login, pues, defino primero los elementos. Puedo decir, para ver, este TRI que usamos es para definir si estamos en esa página o no. Podemos poner condiciones por plataforma y decimos, por ejemplo, si estamos, si encuentras algo que esté marcado como username, un campo que esté marcado como username, pues, estás en la pantalla de login, como es este caso. Claro, esto hace que se acople el test a la interfaz. Evidentemente, un test es que tiene que estar acoplado. Eso sí, claro, obviamente, igual que en test de UI, otro tipo de test, obviamente, cuando cambia el código de la aplicación, pues, obviamente, tienes que cambiar el test. Depende de... Sí, aquí en la interfaz, como es más delicado, está... Vale. Sí, pero eso es. Aquí, por ejemplo, ¿qué necesita el test para hacer un login? Pues, tenemos que definirle el campo de email, de password y decirle cuál es el botón de hacer sign-in. Pues, entonces, le decimos, espérate que encuentres este fill, el de email, haz clic en él, mete el texto, quita el teclado, igual con el password, aquí haz un screenshot, que ya después veremos lo que es, y después el sign-in, que es... Hace tab. Bueno, y, pues, si queremos ejecutar estos testes, entiendo que es un dispositivo físico lo que tenemos, pero si lo queremos ejecutar en un dispositivo o en varios dispositivos que no tengamos. Sí, pues, buena pregunta. Para eso tenemos la plataforma AppCenter, que AppCenter lo que te pone es... Lo que tiene es AppCenter Test Cloud, que pone a nuestra disposición, pues, una variedad de dispositivos físicos en el que podemos ejecutar estos testes, como acabamos de hacer aquí en nuestro dispositivo local, pues, eso, pone a nuestro dispositivo, varios dispositivos, de tanto iOS como Android, con distintas versiones del sistema operativo, y entonces, pues, te permite ejecutar tu aplicación para que veas cómo se vería en distintos dispositivos con distintas versiones. Y, pues, además, eso podemos verlo aquí. Aquí tengo, por ejemplo, aquí estoy en la aplicación que teníamos antes de Android, y, por ejemplo, el último test run. Uy, hay un on run. Sí, el último. Ah, aquí. Esos son los mismos tests que teníamos en el código. Por ejemplo, el más completo era el de Booking. ¿Y qué le pasa al de Booking? Y vemos que... Esos son todos los dispositivos en los que se ha ejecutado el test, ¿no? Efectivamente, aquí en Device Set podemos elegir qué dispositivos queremos. Ahora mismo nosotros hicimos un set con estos dispositivos, que eran así más representativos, pero tienen muchos más. Podemos, vemos aquí el OnePlus, Samsung, tal, así el Google Pixel. Y, entonces, pues, lo bueno que te da esto es que en cada paso del test de UI que estamos haciendo, pues, te hace una captura de pantalla de cómo se vería en este dispositivo. Esto, por ejemplo, también tiene otra utilidad que es de... Puedes hacer las capturas. Puedes usar aquí estas capturas que necesitas para publicar en algunas tiendas. Por ejemplo, en la App Store. Ah, sí. Que te la pide para varios tamaños, pues, lo ejecutas en dispositivos de varios tamaños, coges las capturas y después las subes a ti. Si haces un cambio, pues, no tienes que estar instalándolo en todos los dispositivos haciendo capturas y tal, pues, esto es todo automático. Vemos aquí cómo se va haciendo el test y vemos que aquí, por lo que sea, aquí debería de estar en la página de Home, como todos los dispositivos, y aquí no está. Por lo que sea, pues, aquí en este dispositivo o en esta versión de Android, pues, ha fallado y tendríamos que... Podríamos investigarlo aquí, para eso también están los test. Claro, y parece que al Samsung Galaxy S8 le pasa algo. Sí. Pues, eso a nosotros como desarrolladores diríamos, pues, mira, pues, vamos, podemos ver el log, tal, por ejemplo, aquí si vemos, aquí que tenemos la captura más en grande, podemos ver los logs y tal, pues... Todos los completos del proceso. Sí, efectivamente, esto es el logcat, así que podríamos... Si tenemos algún fallo, pues, aquí nos da información de tal y cual. Y lo hemos estado hablando también que los testes estos, entonces, son multiplataforma también. Sí, eso es. También es una de las ventajas que tiene SummerInforms de... Escribe código una vez y lo tienes en varias plataformas. También está disponible, esto que te cuento, de TestCloud, también está en iOS. Es exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, pues, podemos ver que es exactamente el mismo código. O sea, el código del test de UI que hemos escrito es el mismo para ambas plataformas. Ah, y aquí en este caso están todos en verde. Se ejecuta el mismo. Están todos en verde. Hicimos un device set con distintos modelos de iPhone y aquí están los modelos de iPhone y vemos que, pues, cómo se va ejecutando y en cada paso, pues, tenemos una captura de pantalla de cómo va yendo el test. Es una manera de ejecutar. Curioso. ¿Y esto vale solo para SummerInforms? No, no, pues, valdría para aplicaciones desarrolladas con Android Studio también porque solo requieren un APK y después usa funciones de accesibilidad para ver, para encontrar elementos y para pulsar elementos dentro de la pantalla. Ah, ese es el truco. Ese es el truco para encontrar las cosas de la aplicación. Y entonces, eso, aunque el framework se llame SummerIn UIT, SummerInform UIT, pero sí, lo puedes usar también en Android y en ellos. Muy completito esto. Pues sí, la verdad es que sí. Y además, como decimos, podemos probar nuestra aplicación en dispositivos que no tengamos. En el Cloud App Center. Es un Cloud App Center. Y no tienes que ser de SummerIn para usar el Cloud App Center. Ah, guay. Muy bien. Muy bien. Pues nada, pues, muchas gracias, Avis, por contarnos estos truquitos. Es una cosa a tener en cuenta. Recordar niños y niñas, antes de entregar una aplicación hay que testearla muy bien. Ya sabéis aquí cómo podéis hacerlo. Una de las opciones. No os perdáis el próximo Print TV, en el que hablaremos de otras cosas. Muy bien. Adiós. Adiós.